También el cristal, el espejo El lado del pasajero Ok Venimos aquí y quitamos esto Solamente tiene que agarrarlo hacia afuera Luego le quitamos Esto que va aquí abajo Para quitar los dos tornillos Luego con un destornillador plano Pequeño Quitamos el que está aquí Solamente tiene que entrarlo por ahí el destornillador Y quitarlo 10 centímetros Luego procedimos a agarrarlo así solamente Pero antes tenemos que quitar esto aquí Solamente le dan Le entran así Ok Ahí lo ven Se quita así Luego procedimos a agarrarlo hacia afuera Y así lo quitamos Lo dejamos ahí colgando Procedimos a quitarlo A desconectarlo La conexión viene hacia acá Ahora quitamos los cuatro tornillos Y la conexión viene aquí Ahí abajo Ok Siguen la conexión Hasta donde lleguen Vemos que el cristal viene la conexión Mira de aquí Hasta allá Ok Este cristal nuevo Así de fácil mi gente Pero nada Vamos a colocarlo Ya ustedes saben Espero que les ayude mucho el video Y luego en el próximo Suscríbanse en nuestra página En nuestro canal Para seguirlo apoyando mi gente Gracias por ver el video Gracias por ver el video